Apaneca es un municipio de Aguachapán y se caracteriza por tener un clima fresco durante todo el año. Entre calles empedradas y flores en sus paredes pintorescas es como el pueblo recibe a sus visitantes tanto nacionales como extranjeros. En el lugar se pueden realizar diversas actividades entre las que están consumir un café de alta calidad rodeado de montañas o aventuras extremas en bujis, cuadrimotos o canopy. Apaneca forma parte de los destinos de la ruta de las flores que espera ser visitado en un ambiente fresco y seguro. Informó para la prensagrafica.com Faustino Sánchez ¡Gracias!